A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres con mi amante, a las cuatro me casí. A las tres con mi amante, a las cuatro me casí, alma, vida y corazón, alma, vida y corazón. Dime, niña, ¿dónde vienes? ¿Qué te quiero conocer? Si tú no tienes amante, yo te haré defender. Si tú no tienes amante, yo te haré defender, alma, vida y corazón, alma, vida y corazón. ¿Qué te quiero conocer? Viendome a la guerra, dos besos al aire, el uno es para mi madre y el otro para ti. El uno es para mi madre y el otro para ti. Alma, vida y corazón, alma, vida y corazón, alma, vida y corazón, alma, vida y corazón. ¿Qué te quiero conocer? I think that take was better. Yeah, I like that better. Okay. So that take was probably better. And the intro was different in a better way. So, better. The Oud solo wasn't as good, but that's all right. The Oud solo, he preferred the Oud solo from the first one. It's not all about you. I know, that's why. Good to see you guys. We're here. We're here. Bye. 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 Gracias por ver el video.